¡Hola chicos! Andamos haciendo un nuevo vídeo en FIDE FACILITY. Como ven andamos solos pero ando con la Sofía aquí al ladito mío. ¡Hola Sofía! Como ven es una bebé. Yo la quiero mucho. Como ven anda viendo vídeos. Ok, no sabemos quién es la bebé pero... ¡Anda viendo! Un día de cumpleaños que pasamos. ¡Mira Celestan! ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡Selección! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!